Las noches pueden durar 24 horas aquí. Las calles no tienen nombres y algunos dicen que hay más osos polares que humanos. También está prohibido tener gatos y si logras llegar aquí, se espera que te quites los zapatos al entrar a un restaurante o un museo. Svalbard es un grupo de islas noruegas que se encuentran en las profundidades heladas del Ártico y es uno de los lugares más cercanos al polo norte donde pueden vivir las personas. La visita requiere mucho planeamiento. Necesitarás una visa, ropa para un clima extremadamente frío y un experto local que te guíe por la naturaleza salvaje. ¿Por qué no gatos? Porque se consideran una especie invasora que puede dañar la delicada fauna silvestre, en especial las aves, que no tienen idea de cómo defenderse de estos pequeños felinos. No hay nombres para las calles, solo números. Esta era la costumbre hace tiempo, cuando la región estaba llena de mineros y querían hacer las cosas simples. Podrías ver que ofrecen pantuflas cuando entras a un establecimiento para las personas que quieren quitarse los zapatos. Esto también se basa en una antigua práctica de cuando la gente se quitaba los zapatos de la calle para evitar ensuciar el interior. Estas islas también albergan la impenetrable bóveda global de semillas. La construcción debe mantenerse en condiciones prístinas dado que alberga alrededor de un millón de muestras de semillas de plantas en caso de que algo malo le ocurra a nuestro planeta y necesitemos reconstruir nuestro hábitat natural. La bóveda de plantas fue construida muy profundo dentro de una montaña y a más de 120 metros sobre el nivel del mar. También está diseñada para resistir terremotos muy fuertes. No se permite la entrada, pero algunas visitas guiadas llevan a las personas muy cerca de sus puertas. Una vez que llegues a esta isla en el Pacífico Sur, puedes reclamar un pedazo de tierra y comenzar a construir la casa de tus sueños. Se llama Pitcairn y hasta hace un tiempo allí se hospedaban menos de 50 residentes permanentes. El clima permanece tropical durante todo el año y el paisaje es impresionante, pero llegar ahí es complicado. Supongamos que partes desde Los Ángeles. Primero tendrás que tomar un vuelo a Tahití. Luego aborda otro vuelo hacia la isla de Mangareva, que solo parte una vez a la semana. Aquí llegarás al aeropuerto más cercano a Pitcairn, que aún se encuentra a 531 kilómetros de la costa. El resto de la aventura debe completarse en barco, pero llevará más de 30 horas. Eso sí tienes la suerte de embarcarte en primer lugar, ya que los viajes en barco a la isla con suministros se realizan una vez cada tres meses. No hay muchas cosas que hacer durante los viajes tan largos. Solo viven cuatro familias en la isla y hay un único café y una galería de arte. Podrías tener la oportunidad de reservar un estadía en una antigua prisión. Los habitantes se dieron cuenta de que necesitaban una prisión recién en 2004, pero pronto dejó de usarse, por lo que ahora también funciona como un hostal. Debajo del Banco de Inglaterra se encuentra su misteriosa bóveda de oro, una fortaleza que es notoriamente difícil de explorar por una buena razón. Se dice que alberga alrededor de 400.000 lingotes de oro valorados en 250.000 millones de dólares. Hay muchas capas de defensa en este lugar, vigilancia tecnológica compleja, enormes puertas que pesan más de tres toneladas, guardias que están alerta las 24 horas del día toda la semana, y las pocas personas autorizadas para pasar las puertas utilizan cosas como el reconocimiento de voz. La historia oficial comienza en el siglo XVIII, cuando se decía que el banco tenía una defensa tan buena que nunca podría ser robado. Sin embargo, circulaba el rumor de que los funcionarios del banco comenzaron a recibir cartas anónimas que afirmaban que alguien había logrado penetrar sus muros. Lo ignoraron hasta que se encontraron cara a cara con el culpable, un astuto trabajador del alcantarillado. Se deslizó desde debajo del suelo de la bóveda y afirmó que había encontrado un viejo desagüe durante unas reparaciones. Como era un hombre honesto, el trabajador de saneamiento nunca tocó un centavo. Para su sorpresa no fue castigado por irrumpir el banco. Según cuenta la leyenda, fue recompensado con el equivalente a unos 100 mil dólares por haber descubierto la brecha de seguridad. Este alegre edificio es el faro de Trídarangar y se encuentra en la fría Islandia. Esta construcción compacta está situada en el punto más alto de tres rocas que forman un pequeño grupo. Las olas chocan constantemente contra el acantilado, lo que significa que no es accesible por barco. La única manera de llegar allí hoy en día es a través de un helicóptero. No está abierto para turistas, pero hay muchas excursiones guiadas en helicóptero para explorar sus alrededores. Construir este sólido edificio en 1939 fue tremendamente complicado. Los constructores tuvieron que colocar los cimientos manualmente y escalar los acantilados cercanos para alcanzar el punto más alto. El clima hostil con su lluvia helada y vientos fuertes lo hizo aún más difícil. Esas resbaladizas rocas también representan un riesgo, un resbalón y los constructores terminaban directamente en el frío Atlántico Norte. La cuadrilla de construcción tuvo que utilizar sus habilidades de montañismo. Para terminar el faro improvisaron una pirámide humana, una persona de rodillas, otra encima y una tercera sobre ellas. El polo de inaccesibilidad del Pacífico es el lugar del océano que está más lejos de cualquier masa de tierra, a más de 2.500 kilómetros de distancia. También es una zona triste en cuanto a la vida silvestre. Esta región del Océano Pacífico Sur es vasta, tiene aproximadamente 34 veces el tamaño de Francia, pero la vida marina no puede prosperar aquí debido a las corrientes oceánicas perezosas, que no pueden traer suficientes nutrientes para que sobrevivan criaturas marinas más grandes. Los científicos solo han observado algunas bacterias y pequeños cangrejos en los respiraderos volcánicos del lecho marino. El polo de inaccesibilidad del Pacífico fue ubicado por primera vez en 1992, pero no ha sido muy explorado desde entonces. Quienes más se acercan allí no son los marineros, sino los astronautas que lo sobrevuelan en la Estación Espacial Internacional. Debido a que es mayormente árido, los astronautas a menudo lo utilizan en sus proyectos de exploración. Cuando las naves espaciales están listas para retirarse, aquí es donde se les da descanso. Es el mejor lugar para evitar daños en tierra al hacer que los dispositivos se sumerjan en el Pacífico. A lo largo de los años, este se ha convertido en un lugar de descanso para todo tipo de máquinas espaciales, más de 250. En 1997, el polo de inaccesibilidad también se convirtió en el origen de un sonido extraño que escucharon los científicos marinos, llamado gloop. Aunque inicialmente había emoción al asociar el extraño ruido con alguna criatura oceánica peligrosa, pronto se descubrió que el sonido era producido por un sismo submarino causado por el hielo. ¿Pueden pasar las personas por el polo de inaccesibilidad del Pacífico? No en un futuro cercano. La ubicación exacta de este punto se calculó utilizando un software especial para resolver el desafío del nado más largo. El objetivo era conocer el punto del océano global donde, si alguien cae de un barco, estaría más lejos de cualquier tierra en todas las direcciones. Es posible que nadie haya pasado por estas coordenadas exactas. No se conocen barcos comerciales o turísticos que pasen por ahí. El abismo de Eranice se encuentra en la República Checa y es la cueva inundada más profunda del mundo, ya que mide más de 500 metros. Los científicos aún no han determinado cuán profundo llega en la Tierra. Además, no se formó como la mayoría de las fosas desde la superficie de la Tierra hacia abajo. Esta se formó de abajo hacia arriba debido al agua mineral tibia llena de dióxido de carbono. Esta mezcla efervescente emergió desde lo profundo de la Tierra y fue erosionando la piedra caliza. En algún momento de su historia el techo cedió, revelando este enorme agujero al mundo. No es solo la profundidad lo que dificulta la exploración, sino también el líquido en sí. Puede causar problemas dado su alto contenido de dióxido de carbono, suficiente para irritar las partes expuestas de un buzo. La mezcla única de esta agua incluso influye en el tipo de equipo que se puede usar. Si optas por el buceo con equipo de circuito abierto, las burbujas exhaladas desencadenan una reacción química. El resultado es una menor visibilidad en un lugar con condiciones de baja luz.